El Príncipe de Camarún 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 Es un evento sin precedente Cuando la voluntad de la gente De las autoridades La sociedad civil Y gente con gran calidad humana Como es del Príncipe Otro México será Hoy damos muestra que cuando tenemos La voluntad de ayudar A los que menos tienen Como nos lo ha dicho nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador Los pueblos crecen Existe mejor calidad de vida Existe mejor calidad En el alma Y hoy Es nuestra de ello Por eso damos La cultura por la paz Aquí en San Miguel El Príncipe de Camarún El Príncipe de Camarún Gracias Ya como delegado Coordinador Regional de la Fundación Abel Ramírez Estamos muy contentos En el municipio de San Miguel el Grande Siempre se han mostrado sus instalarios Y hoy no es la excepción Un evento muy emotivo Un evento muy bueno Muy bonito Yo creo que acá se van a dar a conocer Varias Este Varios convenios Que se han llevado a cabo Y estamos en nuestra Para el trabajo Gracias Pues ahí ya escucho las palabras Gracias Y estar aquí Es precisamente para Hermanarnos Para 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 Como Usted debe Estar en la llegada El Príncipe de Camarún A San Miguel el Grande Está padeciendo Algunos Problemas Sociales Pero Creo que Como humanos Tenemos que Contribuir Ya está Arribando Este Lugar ¡Gracias! 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 Agradezco a la historia del presidente Ramírez Grande de el doctor David Luisa Príncipe del Activo reacting ¡Gracias! Gracias, que bueno, pues, pues, agradecerles la presencia de ustedes en este bello pueblo de San Miguel Grande, que lo queremos mucho, a las autoridades locales, a las autoridades que nos acompañan también de otros municipios a la Comisaría de Bienes Comunales, aquí el señor Yair, a ustedes que han hecho posible su presencia en esta parte de la región ixteca y que estoy seguro que esto va a fortalecer para el desarrollo social, la infraestructura y todo lo demás que se ha planteado en su momento y vamos a seguir trabajando para el bien de todos, como lo dice nuestro señor presidente primero a los pobres, por eso es buscar a los amigos para que fortalezcan esta parte del desarrollo que hace falta en el estado de Oaxaca y acá en la región ixteca específicamente. Hermano, que también has hecho lo mismo, plasmar una firma de visita, que eso es muy honorable para nosotros en este momento tan importante, la verdad, en la vida, en el desarrollo de los pueblos originarios. Por eso, pues, decirte que queremos fortalecer esta parte y seguir trabajando para lo mismo y ahorita vamos más adelante con otros eventos que tenemos ahí para ti y para nuestro amigo Jabel. Pues, muchas gracias a todos los que nos acompañan, en los medios de información también, agradecerles que nos hayan coberturado, ¿no?, en esta gran actividad que tenemos en el municipio de San Miguel de Grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Si me permite, bueno, nuevamente darle el agradecimiento, doy gracias a Dios por haber estado hoy aquí en San Miguel de Grande. Saben de la trayectoria que llevo en todo el interior de la República, pero hoy damos muestra, como lo dije hace un rato, que cuando se junta la voluntad de las autoridades con la sociedad civil y gente con alta capacidad de responsabilidad mundial, podemos hacer mucho. Hoy San Miguel de Grande no será grande, será grandísimo, porque vendrá mucha prosperidad para toda la región de la Vista. De verdad, soy muy contento, agradezco a nuestro presidente, agradezco a mi hermano Jabel, Dr. Jabel, para ayudarme a estar aquí con ustedes hoy. Y vamos a trabajar juntos para que el municipio de San Miguel de Grande tenga su lugar a nivel internacional. La más importante, mucha gente a veces no sabe cómo lograr éxito. Nunca un éxito es el lugar de la casa. Un éxito es el lugar de afuera. Y por eso que hay un dicho que dice que ninguna persona no es perfecta a su propia casa. Porque son la gente de afuera que te empujas. Si Estados Unidos es un país muy fuerte del mundo, no es por los estadounidenses, es por las relaciones internacionales que tienes con los pies de Europa, o con los pies del mundo, y yo creo que formar un botán para ser la más poderosa. Y hoy vamos a formar nuestro grupo, presidente municipal, pueblo, y mi querido hermano Dr. Jabel, para ser de San Miguel el grande, uno de los pueblos reconocidos afuera. Por eso que apenas regresó la semana pasada de Nueva York, ya para presentar una petición de San Miguel. Y si Dios te ayuda, y la vieja de Guadalupe nos ayuda más pronto, vamos a tener resultados para el pueblo. Y por eso, muchas gracias.